...el número treinta y treinta y nueve. Nos contemos con dos más de cerca, con el torsado número veinte, en el Club Olímpico de Madrid, tenemos a Víctor Álvarez. Con el torsado número doscientos dos, del BMX, hoy tenemos a Pedro Manuel Cogeito. Con el torsado número treinta y cuatro, ya vive casa del Campeño, Lucas Benol. Con el torsado número ochenta y cuatro, del Giflo Opses, tenemos a Oswe Contebo. Con el torsado número treinta y tres, el formato de tenemos a Emiliano Sánchez. Ya los dos dedos un lugar de abierta. ¿Estás listo? ¿Cuál es el torsado número treinta y cuatro? El Campeño, tenemos una salida buenísima para ellos, cinco corredores de la categoría entre treinta y treinta y nueve años, que están aquí en el Campeño, dándolo todo, porque todos quieren ganar. Ahí tenemos a Pedro. Pedro Manuel Cogeito, en la primera posición. ¡APOICIO! ¡APOICIO! La victoria para la Granpaere también, ahí lo tenemos, atención, porque piden todos muy helados, puede pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa, de momento hay Pedro aguantando la audición, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, recta final para ellos. ¡APOICIO! 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 ¡Gracias!